El equipo local, atención con el ataque aéreo de Guachipato, centro de monte, pelota al área. En la previa nos costó un mundo adivinar cómo iba Guachipato a la cancha y la novedad era Felipe Loyola, quien conocimos básicamente por su paso en volante. Hoy entró como defensor central y a los tres minutos mete la cabeza.